Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que Dios me los bendiga mucho, gracias por estar nuevamente a este nuevo video, a este nuevo vlog, muchísimas gracias por su apoyo, muchas gracias por dejarme sus likes, sus comentarios, gracias por compartir, muchísimas gracias por ese inmenso apoyo que me dan, les agradezco mucho, este pues ahorita es temprano, pero este voy por mi comida, voy a traerme lo que voy a hacer de comer el día de hoy, gracias a Dios, este aquí voy, voy a hacer unos tacos dorados de pollo, con una, con un consomecito, le voy a poner, le voy a picar su verdurita y los taquitos, es lo que voy a hacer de comer hoy, gracias a Dios, este, y pues bueno, entonces, este, pues vámonos a comenzar con este video, este vlog, acomodense, prepárense, y prepárense, este, este, eh, que más le iba a decir, ahí es lo que voy a hacer de comer, a la casa ya dejé barrido, ya nomás me falta trapear, bueno, la, el cuarto, no todo, no todo, no todo, el cuarto, voy a dejar, este, me falta trapear, este, ya ya la dejé barrido, y ahorita nos vamos a apurar, hoy no tengo tantas cosas que hacer, cuando estoy en la casa, pues mi casa se, está limpio, no está tirado, ahorita nada más me falta acomodar unos pocos detrastes, este, y, como se le dice, este, y limpiar las mesas, y, y hacer de comer, pues, parece que me van a acompañar a hacer de comer, a preparar la comida, pues bueno, les grabo un poquito de enfrente, para que vayan viendo, creo que ya muchos ya, ya lo vieron, muchos ya, ya conocen el rumbo, por donde yo ando, por donde yo ando caminando, este, por donde me, por donde piso, donde piso, por todo, bueno, vámonos, porque si, si no, se nos hace tarde, miren, aquí es donde estoy caminando, por aquí estoy yéndome para atraer el pollo, voy a comprar una pechuga, voy a comprar verdurita para picarle verdura, este, y ahí más o menos ya vi lo que tenía en la casa, para completarlo, para completarlo, este, para completarle todo, para tampoco desperdiciar o no usar, no sé cómo se le diga, pero ahí tengo unas cocidas, ahorita nada más del consomé, nada más voy a comprar este chayote y zanahoria, este, tengo calabacita y papa, eh, y ahí tengo un poquito todo de chile y dos jitomates, con eso hago una salsa, lechuga, tengo media lechuga, ya no voy a comprar lechuga, este, y nada más, y las tortillas, voy a comprar tortillas, chayote, chayote, zanahoria, pechuga, y nada más, ah, y también, este, que les iba a decir, que, este, acá, se acuerdan que estaba la feria, la feria de, de aquí, de San Juan Bautista, San, este, este, eh, estuvo toda esta semana, ahora, este, el domingo, mañana, este, va a ser el gran cierre de, el gran cierre de, ¿cómo se le dice?, el gran cierre de la feria, va a comenzar desde las tres de la, de la tarde, la, del cierre, van a venir más grupos, van a venir, va a haber, este, chinelos, este, y, pues, les voy a transmitir, y, les voy a transmitir un poquitito, eh, pero, pues, este video, yo creo que ya lo van a ver después, de, que ya haya pasado, el en vivo de, la, del cierre de la feria, pues, ya, este, y, pero, al menos, miren, como arreglaron, se ve bien bonita, las calles arregladas, pues, bueno, vámonos, voy a llegar a comprar el pollo, y, ahorita, nos vemos, quiero también sacar copia de una, de mis llaves, una historia que, que nos, no está contada aún, jaja, bueno, vámonos. Arregladas. Buenos días Bueno ya llegamos Gracias a Dios Ya estamos aquí Este es mi pan que Desayunamos hace ratito Lo voy a poner acá Lo voy a poner Este Y voy a juntar mis trastes Que tengo acá Les digo que no tengo tiradera Cuando estén en la casa Procuro mantener Limpio la casa Ven Mete a echar la rosa Por favor Así que procuro mantener Limpio la casa Cuando estoy en casa Este Y Y pues prácticamente Está todo limpio Y estos Estos son Tres de suce Ves que son ahorita Los voy a dar Un poquito Si les digo que Cuando este Cuando estén en casa Procuro de mantener limpio la casa Que esté recogido Y pues es un Es bueno para mí Porque este A veces uno quiere salir Y ya no se va a hacer Bueno al menos yo Si me voy con la preocupación Que le dejo sucio En la casa Pero Cuando está así Pues ya Ayer sacudimos esto Este Y pues prácticamente Está limpio Bueno entonces Ahorita voy a hacer Voy a hacer este Tacos dorados De De pollito Aquí tengo mis tortillas Nada más que no tengo Trapo para Este No tengo Trapo Para tapar mis tortillas Porque las lavé ayer Y no se han secado Aquí traigo limón Traigo Limón Este para Tomar el consomé El consomé Aquí tengo Aún aguacate Carísimo De París Veinticuatro Pesos Esto Este Aquí traigo Chayotes Carísimo De París De verdad Está medio Me dio Recita Pero Caro Bien Caro Estos ¿Cuánto creen? Veinte pesos ¿Qué? Traje Guayaba Voy a hacer una Ruta de guayabas Y al consomé Le voy a poner Elote Le voy a poner Elotito Y zanahoria Es lo que le voy a poner Y aquí está Y aquí está La pechuga Ahorita la voy a limpiar Y ya para Coserla Bien Te han hecho La dos Ya para Coserlo También Ah Y una crema Para las Coserlas Siéntate Aquí Tú siéntate Con el banco ¿Banco? ¿Banco? Sí Hoy Están veniendo Tamales ¿Tamales? Le voy a poner Estos trajes Tantito ¿Tamales? Sí Tamales 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 Manga Manga A Harm Manga ¿Y ak T6 ¿A qué? Sí ¿En serio Su Mentla Manga 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 ¿En serio Manga No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a ir a lavar esto y ya para poner a cocer la pechuga. Bueno, ya lave el pollo, ahora la voy a poner a cocer. Voy a hervir el alcalito porque no se les echa a perder, lo saben ustedes. Si no tienen refrigerador es mejor ponerlo a hervir y así lo dejan enfriar y ya lo tapan para que no se les echa a perder las cosas. Cebolla y ajo y sal al pollo y un diente de ajo. Pe, 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 pe. Y sal al gusto. Un poquito. Si no se hace salado. Y aquí lo voy a dejar que se coza y ya para ir, este, ir haciendo lo demás. Voy a trapear aquí en el cuarto. Voy a trapear aquí en el cuarto. Voy a trapear aquí en el cuarto. Pues así quedó el piso, trapeado. Voy a apagar la luz. Aquí no pasó nada. Bueno, vamos a organizar, a limpiar este mueble. Este, este, me gusta mucho las, las aretas así. Así, de grandes. Voy a empezar por arriba y nos vamos bajando. Ahí ya no dio tiempo de hacerlo. Y ahorita es a buen tiempo. Todavía no se coce mi comida. Todavía no se coce el pollo. Todavía no se coce el pollo. Todavía ahí va. Entonces, ya voy a estar cubriendo acá arriba. Creo que ya no sirvo ya la basura. Designé. ¡La cinta! ¡Aterna! 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 ¡Talna! Ya le acomode arriba, ya le infié, este, como les dice, este, 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 se me calentó el teléfono, y cuando se calienta el teléfono, este, no me deja agarrar, entonces arriba ya me mezclare, como lo hice, como estaba, bueno ya saben, sacudir, tirar, lo que ya no sirve, y así, para no ir acumulando cosas, entonces, este, este, pues ya el teléfono ya no me dejó, este, ya no me dejó grabarles, ya no me dejó, porque dice que estaba caliente, ahorita ya, ya lo infríen, no, 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 no hagas eso, ya me estoy bajando hacia abajo, eh, quiero acomodar esos restes que acomodamos tantito en la mesa, porque ya voy a ir a picar la verdura, porque este, ya está el pollo, no quiero que se me recosa mucho, y quiero que se vaya agarrando el sabor, saborcito al pollo, y yo, 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 Bueno, este, les digo que mi teléfono se caliente que ya no me deja grabar, este, nuevamente se me apagó, todavía no termino, ya la de los platos y los vasos ya la limpie, pero me fui a lavar mis trastes y a lavar mi verdura, este, ya está el pollo, este, ya le voy a poner la verdura y este, no me voy a romper así, a ver si se puede en tres piezas y se la voy a poner. Ahí está. Quiero que quede bien sabroso mi caldito. Primeramente Dios y gracias a Dios, pues, aunque sea, ay, perdón, primeramente Dios y gracias a Dios, tenemos algo que llevar en la boca y pues este se lo voy a poner una vez así que se va a ir cociendo y eso ya también, este, ahorita ya voy a sacar las pechugas y las voy a enfriar para, para ya desmenuzarlas y hacerla, este, los tacos. mis niños les gusta mucho la, el, este, el elote, les gusta mucho, que si está un poquito durita, espérame, siéntate tantito ya. a ver, les encanta el elote, no se hace peleando, entonces, ahorita le estoy poniendo lo más, lo que es duro a, a este, ¿cómo se llama?, lo que es duro, lo que tarda para cocerse de la verdura, entonces aquí yo voy a tratar de cortar lo más chiquitito que se pueda, la zanahoria, el chayote, la papa, la calataza, para que quede bonito, el celote, pues, no se puede, lo podía desgranar, pero, no, yo, porque, me digo, porque ya empezamos mal, ya empezamos mal, ¿se está grabando?, porque luego se me pega la chiquiurga, según yo estoy grabando, platicando con ustedes, cuando me doy cuenta, no se está grabando, está como ese día que estaba yo grabando y según les estaba grabando, no, no se grabó nada, y según yo tenía que tener que ser, pero bueno, pues acá, voy a hacer también una vuelta de guayaba, voy a hacer una vuelta de guayaba, de la celosa, ahí, se me pasó lo mismo, se me ha quedado un par, el suelo, todo para la olla. ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? Acá voy a asar Voy a poner unos tomates y hacer una salsa Voy a poner bastante chile Para que quede rica la salsa Voy a poner unos tomates Voy a poner un tomate 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 Y ya está. Y ya quedó la salsa, pero está pejosa. Así una estajadita nomás. Pero está cosísimo. Está bueno de sal. ¡Ah! ¡Refariente! Y pues aquí está ya el consumir. Y ya quedó. Ya nada más hacer los taquitos y freír. Ya tengo todo listo, gracias a Dios. Y este también ya está. Ya lo voy a apagar. Lo voy a tapar. Y lo voy a apagar. Y ya está. Y aquí está ya mi lechuga picada. Mis limones lavados. Jitomate. Mi carne ya se está enfriando. Y ya está también mi... Mi salsita. Este ahorita lo voy a lavar. Ya está aquí también mi salsa. Mi agua. Y además hago los tacos. Gracias a Dios. Pues bueno. Este... Ya terminé de sacudir el mueble. Ahorita ya lo voy a barrer. Y ya voy a darles de comida a mis niños. Porque si ya hace hambre. Y ya se siente... Ya se siente las pepas que se están golpeando por sí solas. Se están agregando... A trompadas. Y este... Y pues yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. A ver si hay algo más. Ahí les voy a ir. Ahí les voy poniendo... Mi espeluznito. Chiquititos. Para que morjeras. Estuve viviendo este mueble. Ya... Ya los acomodí. Ya acomodí la respuesta. Que tenía que... Que formar. Y esta pues nada más estoy barriando. Los cuartos de nuestra tía. Pues aquí voy a dejar... Vamos a dejar el video. No sé que si vaya a seguir grabando más. Pero ya barri... Ahorita voy a darles de comer a mis niños. Y este... Y así quedó mi mueble ya acomodado. Ordenado. Y todos los niños andan jugando. Así quedó ordenado mi mueble. Este... Bien sacudido. Limpio. Y pues así se ve. Así se ve. Miren. Ya acomodado. Y así quedó. Mis taquitos. Y mi consomé. Gracias a Dios. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Adiós.